Un ataque del ejército ucraniano en la madrugada de este sábado sobre un depósito de combustible situado en la región de Lugansk, ocupada por Rusia, ha causado la muerte de tres personas y ha herido a otras ocho. En un mensaje publicado en las redes sociales, el gobernador Leonid Pashenchnik ha confirmado que al menos ocho personas se encuentran hospitalizadas en la ciudad de Robenki tras el bombardeo. ¡Suscríbete al canal!